No sé quién me dio, trazaré el manto rey, la nevada corró, pa' qué rastro señal. Y me oyeron llorar en la noche invernad, sin nombre mi edad, en un recuerdo jugar. Lluvia en las ventanas, camas de hospital, duras enfermeras que oigo susurrar, que señal me al día, ¿dónde comer? Ventes de mí, no lo sé. Trabajando duro, por ganarme paz, toda mi esperanza, quiero recobrar de noche al dormir y soñar. Y al soñar, una voz, una luz al final del salón, de esa manera, pero sé, que un día podré recordar mi ayer. Soñar la más linda y preciosa ciudad, París, París, Un clima preciosa, un puente lleno, suelo que dice algún día vendrá a París, París, París. Un clima fontinuero, Un climares, cariño, Y al soñar, El ruido, Y al soñar, y al soñar. Al soñar este año y deseos la deja de hablar Y al soñar puedo ver que en la noche devolvete me Que en mi ilusión cumpliré Que al fin podré recordar gracias Y al fin podré recordar gracias Y al fin podré recordar gracias ¡Qué vale! ¡Qué vale! ¡Qué vale!